¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a pedirles que me ayuden a amplificar esto, que no es otra cosa que un mensaje muy claro y muy directo a los políticos tradicionales, sobre todo de centro-izquierda hacia este lado, frente a lo que va a pasar el 4 de septiembre. Entiendan de una vez, no se metan en este conflicto, no se metan en esta campaña. Esta es una campaña entre los chilenos, de verdad, que no tenemos cuotas de poder, que no ganamos sueldos públicos, que no tenemos cargos públicos, y que no tenemos aspiraciones a cargos públicos tampoco, que simplemente queremos defender a Chile de una constitución indigenista, comunista, escrita por subnormales, que desaprovecharon la oportunidad que les dio un 80% de este país de hacer algo consensuado, medianamente razonable para todos, y lo único que hicieron fue instalar su mala intención, su mala leche y su ánimo revanchista en un texto constitucional. Entiendan de una vez, es una pelea de nosotros, los chilenos, con los que nos quieren imponer un lenguaje de mierda que no sentimos, que nos quieren abolir nuestras tradiciones más puras, que nos quieren someter aún más sobre el Estado, y que quieren además seguir los parámetros, por ejemplo, de un gobierno nefasto como el que estamos teniendo hoy en día. Sin ustedes, políticos tradicionales y gente tradicional, ustedes saben a qué me refiero, nos está yendo muy bien. Y como dice Pepe Aut, si se mantiene eso y otras cosas, lo más probable es que gane el no o el rechazo el 4 de septiembre. Así que por favor, por una vez en su vida, una vez en su vida, guárdense sus ganas de figurar, cierren el... Guárdense su ego por ahí atrás, y ciérrenlo bien cerrado también, y después si quieren, hagan lo que quieran, repártense el país y hagan lo que han hecho durante años y décadas. Pero ahora déjenos a nosotros, los que realmente queremos defender este país, y nos sentimos más chilenos que indígenas, y que no queremos que nos sigan imponiendo esta mierda, déjenos a nosotros dar esta pelea, porque nosotros la estamos ganando. Nosotros, la gente común y corriente que está hasta acá, la estamos ganando, y que no va a querer aprobar ese mamarracho. ¿Se entiende? Así que por favor, sus ganas de figurar, y ustedes saben perfectamente a muchos de ustedes a qué les hablo, guárdense sus ganas de estar en la palestra, y déjenos a nosotros lidiar con lo Atria, con lo Stingo, con Barraza, y con toda esa manga de Einstein y hijos de Steve Jobs, que se farrearon la oportunidad que les dieron, y que se impusieron sus anhelos personales revanchistas. Reitero, déjenos a nosotros, bórrense de la ecuación que nosotros, el ciudadano, el chileno bien parido, el que ama a este país y que no quiere más, que le impongan el todes, ese lenguaje de mierda, y todo lo que han venido haciendo este último tiempo, digamos, con una N y una O, no. Y de ahí, planteemos con gente idónea y a la altura, la creación de una nueva constitución. Pero reitero, no se metan. La batalla es de nosotros, los chilenos, contra ellos. Ustedes ya han tenido mucho que hablar y no estuvieron a la altura. Fueron parte del problema y no de la solución. ¿Estamos? Besos a todes. No, no, no. A todos.